Vamos a darle el turno ahora a Juan José Encarnación, otro de los autores que está de moda últimamente. Buenas a todos, conmigo a todos, es toda también. Julio nunca dice cómo comenzó la tertulia en Ágora. Sí, pero no digas que era buscando el pechito. Había parte de eso. Julio y Jimmy, domingo a títera, Hugo Sánchez, que fue un gran amigo. Y yo, no voy aquí, comenzamos a reunirnos ya, pero para conversar. Y a partir de ahí comenzaban a pasar algunos por ahí, se iban integrando, ahí se convierte la tertulia de Jimmy Sierra. Usted es un dictador. Miren, yo llegué en 1967 a la capital dominicana, Villaguana, 23 con Villa Espesa. La primera persona, después de mi familia que vive ahí en la esquina, fue Jimmy Sierra. Jimmy Sierra era el líder, el teórico, que un año después llegó a Nueva York y creía que era Lenin, como dice Leonel Fernández. En realidad, Jimmy andábamos para arriba y para abajo. Jimmy dirigía inclusive a todos esos jóvenes de por ahí, que cuando había que quemar goma o tiraron a la molotov, esos se coordinaban en ese lugar. Miren, yo trabajé, yo trabajé, no, no, él no, nosotros éramos terroristas. Entonces, yo trabajé, yo estuve en cine, tú recuerdas, yo estuve en cine. Claro, en el teatro proyectos. Eso tú no lo dices. Entonces, estuve en cine, trabajé en la película Vía Crucis, que estuvo en el cine. Que Jimmy, tan buena gente como era siempre, la presó a un tan enriquito, la llevó para Estados Unidos y la desapareció. Ahí en esa película donde estábamos filmando aquí cerca de Jaina, estaba René Fortunato, estaba Nubia. Y René Fortunato quería teorizar a Nubia. A ver. Pero era una escena. No, 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 era, era, perdón, tú espérate. No, 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 yo estuve ahí, yo estuve allí. Era una escena de violencia. Yo estuve allí, él quería hacerlo de verdad. Entonces, Jimmy, yo tuve que llamar a Jimmy para que interviniera. Eso fue así. Ahora, después trabajé en la película, en Duarte Musical, en Bellas Artes. Ganamos el primer lugar. Yo hice el papel de Mella. De Mella, yo lo vi. Duarte lo hizo Carlos Peña y había un moreno que hacía el de Sánchez. Bueno, y ganó el primer lugar, pero nada de eso se guardó. Yo recuerdo que el jefe de la música era Tabala. Lo acababa junto con la orquesta. Tú te olvidas muchas cosas ya. Entonces, Jimmy fue también mi profesor de Proceso Político en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Entonces, él me puso como monitor en ese momento. Porque Jimmy era así, Jimmy le daba participación a todo el mundo. Y quiero decirles que también tuvimos el programa Contacto de Red, que tú estabas ahí también. Me acuerdo de la fábula del burro, de los kawaii, etc. Y también en Contacto de Imagen en Color Visión, que Jimmy Sierra era el jefe de ese programa, que después me lo dejó a mí. Y se hizo un maratón para apoyar la Revolución Sandinista. Te recuerdan perfectamente. Jimmy Sierra, nosotros vivíamos todos los días juntos. De lunes a sábado. Y también con Leónel Fernández. Nos íbamos a Estados Unidos, se ruchábamos a ver qué íbamos a hacer. Las dos veces le quitaron la diputación a Leónel Fernández. Y Jimmy Sierra, cuando quería que estuviéramos juntos, hasta él me iba a buscar. O me iba a buscar Julio Aníbal Suárez, que se integró mucho después. Parece que Julio conoció a Jimmy hace como cuatro o cinco años. Entonces, quiero decirles a todos ustedes que muchas de las cosas que yo aprendí en la televisión, en la radio, aunque ya yo estaba desde 1970 en Tribuna Democrática, Jimmy Sierra, naturalmente conocía a Jimmy Sierra en ese tiempo, ¿no? Estábamos todavía metidos en el cine con él. Pero fue un gran amigo. Yo no lo veo a él como muerto. La verdad es que yo cuando veo a una gente, no pienso. Pienso que puede estar de viaje y que no ha muerto. Porque inclusive lo de él fue tan repentino que nos impactó a todos. Inclusive, unos 15 días antes, me llamó para preguntarme el nombre de un antialérgico que yo bebía, que se llama Artará. Y yo le dije, no sabía que él tenía esas condiciones nunca, no sabía. Cuando me sorprendió, yo lo dije a Julio, digo, ¿qué fue lo que pasó después de eso que nos cuentan? La verdad es que él ha dejado un legado tan grande que nosotros todavía nos mantenemos juntándonos. Inclusive, aún en la pandemia, con el asunto a través del Zoom. Allí me hay que recordarlo como lo que era un ser humano extraordinario. Yo lo vi dependerse de los que tenía para ayudar a la gente que tenía hambre, a los niños. Siempre andaba con Tony y con el raso a la espita, que yo a veces le preguntaba, ¿por qué tú andas con esos dos fantasmas siempre? Pero resulta que eran sus amigos y eran leales. En verdad, Jimmy Sierra dejó una gran historia, Samuel, un gran padre, Albania, un gran esposo. Yo fui también, en parte, cuando ellos, Jimmy estaba como esas anguilas zigzagueantes que quería definitivamente Albania. Atraparon definitivamente que se decidiera, porque Jimmy era un tipo, oh, y yo le dije, Jimmy, ya tú tienes que formalizar tu situación. Y ahí fue después ya que ellos se integraron. Yo no puedo decir que yo era casi un maipiolo ahí. Entonces, resulta que hoy, hoy por hoy, hay que recoger todas las cosas de Jimmy. A todos ustedes, las gracias por participar en este evento. Saludo a Albania y a Samuel, a los que trabajan junto con nosotros en poner esto junto hace dos semanas. Realmente, yo conocí a Jimmy a través de Hugo Sánchez, que es quien me introduce a Jimmy cuando Jimmy venía periódicamente a Nueva York. Después tuvo la oportunidad de estar presente en parte de los libros que él puso a circular en Nueva York. Y tuvo Jimmy la confianza de venir a nosotros cuando tuvo su enfermedad. Y se parte realmente de una persona a quien yo quise mucho, o sea, a quien yo aprecié mucho. Este es el humilde, porque si algo distinguió a Jimmy fue su modestia, su humildad. Pero junto con esto también, cómo él se daba a sus amigos. O sea, cómo Jimmy realmente ponía a sus amigos en primer lugar. Y me siento muy agradecido de que una vez me invitó a la tertulia en Equia y pude compartir con ustedes, conocer a muchos de ustedes. Y le doy las gracias a Jimmy por haberme tenido confianza en su amigo. Y como se ha dicho, Jimmy, muchas gracias. Gracias, doctor Rápido Antigua. Gracias. Y sigue ahí en línea, pero también tenemos en línea a Carlos Pérez desde Puerto Rico. Bueno, abra su micrófono, Carlos Pérez. Escuchan, teórico. Adelante, sí. Lo oímos claramente. Adelante. Ok. Un saludo a todos los teóricos. Un saludo a todos mis hermanos que son ustedes. Definitivamente esta tertulia ha cambiado mi vida. Para bien. Un saludo a todos ustedes, a la familia de Jimmy. Yo no puedo hablar de Jimmy con tanta propiedad como ustedes. Porque yo no tuve la dicha de conocerlo durante tanto tiempo como ustedes. Pero sí le puedo asegurar que Jimmy Sierra, el que yo conocí brevemente, es un ser excepcional. Una persona que me impactó a mí, a mi esposa, a nuestra familia. Y yo creo que si hay que buscar una palabra para definir a Jimmy Sierra, no se encuentra en los títulos de las obras que escribió, de los esfuerzos que hizo. Yo creo que la palabra que mejor define a Jimmy es amistad. Eso fue lo que más me impactó del trato que yo tuve con él. Era una persona tan amigable, tan amigo. No importaban las diferencias que se podían tener en cualquier momento. Jimmy Sierra, uno lo sentía cercano. Y aparte de la muerte de mi madre, yo no he sentido ningún ser humano, la partida de ningún ser humano como la sentí cuando Jimmy Sierra no está. Se fue de viaje, porque yo no creo que Jimmy Sierra haya muerto. Jimmy Sierra está de viaje. Pero la partida de Jimmy Sierra a ese viaje eterno, me impactó de una manera muy, 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 muy fuerte. Pero estamos nosotros con el compromiso a través de la tertulia y de lo que nosotros podamos hacer para mantener siempre vivo su ejemplo. Así que su esposa y sus hijos, su familia que reciban desde Puerto Rico. Un abrazo y les reitero que yo soy también familia de Jimmy Sierra. Muchas gracias y adelante, compañeros.